Para finalizar, completamos el repaso a las noticias con la cita de este fin de semana para nuestros equipos de fútbol, baloncesto, gimnasia rítmica, entre otras actividades que destacamos en estos días. Comenzamos a repasar las actividades deportivas de estos días previos a la Semana Santa, hablando de la Unión Manilva Club de Fútbol. Este viernes se juegan los dos primeros partidos con los duelos de categoría alevín entre Manilva B y Benalmádena a las 6 de la tarde y Manilva A frente a Marbella Paraíso que se juega a las 7. Para las jornadas de sábado y domingo tenemos otros cuatro partidos. En categoría alevín, Atleti Fuengirola Unión Manilva mañana sábado a las 10 y media. En Prebenjamines también este sábado a la 1 de la tarde tenemos el Atleti Fuengirola Unión Manilva A. El Manilva B viaja para enfrentarse al Vázquez Cultural a las 12 del mediodía del domingo. En Infantiles, Vázquez Cultural Unión Manilva el domingo a las 10. En Baloncesto y este mismo viernes, el Pabellón de las Viñas acoge el encuentro entre los equipos Junior Manilveño y Club Baloncesto Andersen a las 8 y media de la tarde. El resto de partidos se desarrollarán en la jornada del sábado. En Infantiles, Cap Estepona Manilva Basket Base a las 9 y media. En Premini, el Manilva recibe al Club Baloncesto Cártama a la 1 y en Sub-22, EBG Málaga Club Deportivo Manilva a las 5 de la tarde. Por otro lado, mañana sábado 8 de abril se celebra el 25º Torneo de Gimnasia Rítmica de San Roque, donde se darán cita muchas escuelas y clubes de las provincias de Cádiz y Málaga. También estará la Escuela Municipal de Gimnasia de Manilva, que participará en la modalidad de conjuntos Prebenjamín, tanto el A como el B, además del Benjamín y Cadete. También en la mañana del sábado y en Valverde del Camino, Huelva, se celebra a partir de las 9 la primera prueba del Open de Andalucía de Maratón con la presencia del Club Ciclista de Manilva. El recorrido es de 73 kilómetros y la prueba se inicia a las 9 de la mañana. Por su parte, Óscar Vargas, Francisco Muñoz Negro y Paco Benítez, del club senderista Los Cruos de Manilva, viajan el sábado antequera para formar parte del 5º Maratón Desafío Sur del Torcal. Esta dura prueba tiene un recorrido de 43 kilómetros de distancia. Por último, el atleta alevín manilveño, Alejandro Agüera, compite en el primer control de atletismo de Torremolinos. El joven deportista participará en el triatlón, compuesto de lanzamiento de peso, salto de longitud y 60 metros lisos. La competición se celebra en el estadio de atletismo de esta localidad a partir de las 5 y media de la tarde del sábado. La competición se celebra en el estadio de la tarde del sábado.